¿Qué es la importancia de la ley agroindustrial del Congreso? Julián Domínguez tuvo expresiones este jueves durante la entrada oficial de la Ley Agroindustrial del Congreso sobre la posibilidad de cupificar o cuotificar en no más del 22-24% la exportación de carne producida en el año 2022. Estos generan, dijeron desde crack, claramente un desincentivo a cualquier inversión ganadera con miras a la exportación y demuestran su accionario intervencionista. Además, el titular de la cártera agregó que maíz, trigo y carne son bienes culturales con lo cual hay que administrar con inteligencia esos saldos exportables.